desarrollaremos como tiene varios exponentes aplicaremos esta propiedad el cual dice que primero va el número que está ahí en la base y luego se multiplican los exponentes menos 5 por menos 1 pero primero los signos menos por menos más ahora 5 por 1 5 o sea más 5 o sea sólo 5 esto significa 2 que vamos a multiplicar por sí mismo como dice el exponente 5 veces o sea 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 y sale 32 verdad porque 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 y por 2 32 listo